Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad te comparto el video Tu yo cuántico, cambiando tu futuro, efecto observador, respuesta cuántica y sincronicidades. Inicialmente, debo indicarte que este video contiene apartes y análisis del libro Deja de ser tú, de Joe Dispensa. Específicamente se basa en la primera parte de dicho texto denominado tu yo cuántico. Por ello, y antes de adentrarnos en el mismo, es importante que conozcas conceptos elementales de física cuántica, por lo cual te recomiendo que antes de ver este video veas otro sobre esta temática en este mismo canal denominado Cambie tu futuro con la física cuántica. Es muy interesante y corto, así que es completamente recomendado y te permitirá entender mejor este video para que no quedes con dudas. Debo aclararte asimismo que al inicio de este video habrá similitudes con el video antes citado, no obstante, también existe contenido original, así que míralo hasta el final. De igual forma, debo precisar que si bien en este video no haré una explicación detallada de física cuántica, sí debo señalar que la misma se basa en los estudios a nivel atómico y subatómico, es decir, el estudio de lo pequeño. El átomo se compone de 99.99999% de energía y de un 00.00001% de materia. Por lo cual, todo lo que nos rodea es energía. Nosotros mismos estamos formados de energía. En el video que te recomendé explico dichos conceptos de forma más detallada, por lo cual te sorto a que lo veas. Debo asimismo aclararte que en el campo cuántico, es decir, el mundo de lo pequeño, todo son probabilidades. Formamos parte de un inmenso campo visible de energía que contiene todas las realidades posibles y responde a pensamientos y sentimientos. Puedo crear mi propia realidad, convertirme en quien quiero ser y crear la vida que quiero vivir. Tus pensamientos sumado al sentimiento crean tu propia realidad. En el campo cuántico estamos conectados a todo. No necesitamos estar en contacto con un elemento físico, ni siquiera estar cerca de él para que nos afecte. Por ello, lo que existe en el futuro está conectado a mi yo actual y puede atraer a mi vida esa probabilidad, esa realidad deseada. Es decir, conviértete en tu yo actualidad deseada. Es decir, conviértete en tu yo cuántico, en co-creador. Ahora paso a explicarte el efecto observador. Este consiste en que la persona que está observando afecta la conducta de la energía y la materia. En el proceso de medir, se altera lo medido a nivel subatómico. Por tanto, como en el campo cuántico, todos son probabilidades. Utilizando este efecto observador y dirigiendo mis pensamientos más sentimientos, cambio mi realidad. Por tanto, y como ya había mencionado, requiero pensamiento más sentimiento. Para ejemplificar lo anterior, aparece un relato narrado en el libro Deja de ser tú de Joe Dispensa, y es que se llevó a cabo una experiencia que fue con tubos de ensayo de ADN. Lo que se pretendía era enrollar y desenrollar hebras de ADN, lo que debía hacerse sin realizar la acción materialmente. Inicialmente se les dijo a las personas que pensaran en realizar ese hecho, es decir, en enrollar y desenrollar hebras de ADN, pero no lo acompañaran de la emoción. Y a otros les dijeron que sintieran la emoción, pero no el pensamiento. Pues debo decirte que no se obtuvieron resultados, pues solo cambió la estructura de ADN, la unión del pensamiento más sentimiento, es decir, quienes pensaron en un objetivo y lo acompañaron de la emoción. Ello permite crear un estado distinto como observador y generar una huella electromagnética. Los que no cumplieron esos dos supuestos no pudieron cumplir con el anterior reto, ni tampoco podrán cambiar su realidad. En cuanto coincide quién estamos siendo, lo que estamos transmitiendo, con la posibilidad electromagnética en el campo cuántico, esta realidad potencial nos atraerá o nos encontrará a nosotros. Mientras sigas siendo el mismo, tendrás el mismo resultado, reinventarse, pensamiento más sentimiento. Asimismo, debes querer y dejar que el imprevisible campo cuántico se encargue de los detalles. ¿Cómo? Y él te dará la respuesta, que se llama respuesta cuántica. Asimismo, debo indicarte que no debes pensar en recuerdos del pasado ni en las expectativas de tu rutina futura, trascendiendo el tiempo y el espacio. Dejarte aferrarse al mundo exterior. En el campo cuántico, las posibilidades infinitas para materializar una realidad existen más allá del tiempo y del espacio, pero en cuanto observamos una posibilidad infinita y la materializamos en nuestra realidad. Pero te aclaro, siempre debes enfocarte en pensamiento más sentimiento. Como ejemplo práctico, te voy a citar uno que brevemente describe en el libro. Y es que, pensemos que mientras vas en coche por la mañana al trabajo, te pones a pensar en el encontronazo que tuviste hace unos días con un compañero de trabajo. Mientras piensas en esa persona y en la desagradable experiencia, tu cerebro libera más sustancias químicas que se ponen a circular por el cuerpo. Enseguida empieces a sentirte de acuerdo con lo que estás pensando. Es decir, seguramente te enojarás. Y así sucede con todos los aspectos de tu vida. Controla tus pensamientos y sentimientos. Asimismo, te recomiendo que te aferres a un sueño al margen de tu entorno. En la historia existen grandes personajes que hicieron eso. Se aferraron a un sueño a pesar de que eran adversas las circunstancias de su entorno. Como Gandhi, Martin Luther King, Juana de Arco y Mahatma Gandhi. De igual forma, debo explicarte el tema de sincronicidades. Carl Jung fue quien acuñó dicho concepto para definir la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido pero de manera acausal. Es decir, dos eventos en los que uno no es causa del otro. Confluencia entre lo que deseas y el mundo te ofrece. Decía el poeta André Breton. Parece casualidad, pero hoy desde la física cuántica se dice que las mismas no existen, sino las sincronicidades y tú las puedes pedir. Pídele una señal a la conciencia cuántica con la que has contactado. Atrévete a pedirle que en tu vida ocurran sincronicidades en cuanto a los resultados que deseas. Entre el cerebro y el cuerpo se da una sincronicidad a cada momento. En realidad, cuando nos empezamos a sentir de acuerdo con lo que pensamos, porque el cerebro mantiene una comunicación constante con el cuerpo. Comenzamos a pensar de acuerdo con lo que sentimos. Asociemos a que entras a YouTube. Si buscas cierta temática, posteriormente te salirán anuncios de videos conforme a tus intereses. Así sucede en la realidad. Si te enfocas en algo, eso es lo que miras a tu alrededor. Por ejemplo, si quieres salir embarazada y te enfocas en mujeres embarazadas, eso mirarás en tu entorno. Si quieres adquirir propiedades, entonces mirarás muchas oportunidades en ese campo, porque en lo que te enfocas eso se expande y muchas sincronicidades entrarán a tu vida. Lo mismo sucede con el dinero o con cualquier cosa que quieras obtener. Si te enfocas en el amor o en cualquier aspecto de tu vida, te van a llegar las oportunidades y se van a manifestar de la forma que menos imaginas. Quizás te estás bañando y se te ocurre una idea que nunca se te había pasado por la cabeza, con la cual puedes obtener dinero. O simplemente empiezas a cambiar tus hábitos, tus amigos, lo que lees, empiezas a enfocarte, a educarte financieramente y así, sin darte cuenta, se van atravesando en tu vida oportunidades y personas que te permitirán obtener lo que deseas. Por ello es que son tan importantes las sincronicidades que empezarás a ver en tu vida, con las cuales el cerebro funciona armoniosamente, las oportunidades que se te darán. Quizás una persona que hace muchos años no veías te ofrezca una oportunidad de negocio, lo que sea que te permita obtener lo que deseas. Al decir del libro de Joe Dispensa, te llegarán sincronicidades, oportunidades, coincidencias, un estado de fluir, cambios espontáneos, una mejor salud, descubrimientos interiores, revelaciones, experiencias místicas y nuevas relaciones, por citar algunas. Y esas respuestas te inspirarán a seguir haciendo lo que has estado llevando a cabo. Si te gustó o no el contenido de este video, te invito a que me dejes tu comentario y también me señales qué temas quieres que tratemos. Asimismo, te invito a que te suscribas a mi canal, pues estaré subiendo contenido valioso. También haré un video súper interesante sobre la meditación, sobre cómo hacerla de una forma eficaz, sobre frecuencias de onda y otros videos con base en la parte segunda y tercera del libro Deja de ser tú de Joe Dispensa, los cuales son más prácticos y te ayudarán en tu vida diaria. Hasta el próximo video.